Hoy vamos a hablar de la peor actualización de la historia de Clash Royale ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en Clash Royale y vamos a hablar de la peor actualización que ha tenido Clash Royale en su historia Y no ha habido pocas, la verdad Vamos a considerar la actualización, actualización grande, ¿vale? No nos vale una actualización pequeña Tiene que ser una actualización decente Vamos, un TV Royale por lo menos, no un cambio de sí A lo largo de la historia, Clash Royale ha tenido actualizaciones muy buenas Y ha tenido actualizaciones muy malas Y yo he seleccionado unas cuantas Y hay algo que he estado viendo mientras estaba seleccionando Que me ha llamado bastante la atención y quiero compartir con vosotros Pero antes de continuar quería deciros que este vídeo está patrocinado por Arkane Rush Ya sabéis que solo me gusta traeros contenido de calidad Y este considero que es uno de ellos Para quien no sepa de lo que es, Arkane Rush es un juego de móvil de cartas Y ya sabéis lo que nos gusta en este canal, los juegos de cartas En el cual puedes utilizar diferentes héroes con diferentes barajas para derrotar a tus oponentes ¿Qué mejor manera de enseñaros lo que voy a enseñaros directamente el juego? Aquí estáis viendo mi cuenta a día de hoy Evidentemente la subiremos Y entre el juego tienes diferentes héroes Como estáis viendo por aquí Tengo diferentes cartas Como veis, orcos tengo bastantes Que puedo subir de nivel Y diréis, vale Wiza, ¿que este juego se puede probar? Sí, tenéis un enlace en la descripción Que podéis escarraros si queréis jugar contra mí en el juego O conmigo Pero el modo que a mí más me ha gustado Y lo que me ha llamado la atención del juego Es el modo Ranker Y aquí somos 16 personas divididas en dos grupos Pero solo pasan 4 de cada grupo Es decir, los 4 primeros a la ronda 2 Y como veis, al perder la primera ronda Directamente me bajan al puesto de abajo de todos Si no me consigo poner entre los 4 primeros, estoy fuera ¿Qué hacemos para la ronda 2? Pues mejoramos la tienda Y diréis, pero Wiza, que estás muy loco Si has perdido Lo sé, el oro no se guarda para la siguiente ronda Lo sabemos también Sin haber elegido ninguna carta más Y simplemente habiendo mejorado la tienda Seguimos ganando oro con nuestra carta En esta ocasión ganamos nosotros Y nos mantenemos ahí Lo bueno es que al haber mejorado ya la tienda Tengo personajes de nivel más alto Con lo cual me pongo en la ronda 3 Con 3 personajes Lo vamos a reventar Y pasamos 100% a la siguiente ronda Porque con todo lo que hemos tenido, chicos Se cheta mi equipo Y voy a reventar, sinceramente, a todos mis rivales Y por esta razón, chicos, deberíais descargaros Arkane Rush Porque el sistema de combate que tiene En cuanto a estrategia Me ha parecido increíble Pero el dividirnos en dos grupos El de hacer 16 personas por cada ronda de ranked Y poder jugar Me ha encantado Sinceramente, de lo mejor que he visto en juegos de este estilo Desde hace mucho tiempo Así que ya sabéis, chicos Enlace en la descripción Espero que os gusten este tipo de vídeos Y ahora sí Seguimos con el vídeo Y es que ha habido, por ejemplo, actualizaciones muy buenas Vale, como es esta Que fue la de los campeones Esta actualización fue buenísima Esta supuso El segundo Prime de Clash Royale En su historia Que fue cuando sacaron los campeones No sé si os acordáis Sacaron a la reina arquera Al rey esqueleto Y al caballero dorado Que todo el mundo se pensaba Que iba a ser el rey barro Pero no, es el caballero dorado No solo esto Sino que, bueno Explicaron lo que iban a meter Y un factor en común Que he encontrado Con todas las actualizaciones nuevas Fijaros Los objetos mágicos Mayor cantidad de oro Etcétera, etcétera Es que Todas las actualizaciones buenas Son largas Fijaros que esta dura 8 minutos De actualización Que para un vídeo de actualización En el que tienen que explicar cosas Está muy bien ¿Qué pasa? Que por ejemplo Después de esta actualización Que estáis viendo aquí Con Slash Royale Y todo eso Después sacaron el nivel 15 Entonces ¡Ej! El tema Aquí metieron el camino del rey Que la verdad que gustó Los cofres de subir de nivel Metieron también Cómo iba a ser el progreso Las cartas Iban a costar menos oro Y menos cartas Para subir de nivel Puntos estelar para todo el mundo A día de hoy no valen para nada Pero en su momento Pues bueno No estaba mal Así que no me voy a quejar Y los niveles de los puntos estelares La verdad que esto Si hubieran seguido trabajando en ello Tipo skins Estaría muy bien Luego metieron los campeones Que a la gente pues fue De lo que más ilusión le hizo Obviamente Rey esqueleto Reina arquera Caballero dorado Algo que nunca habíamos visto En Clash Royale Una nueva rareza de cartas A fin de cuentas Porque esta rareza Que ahora la vemos como tan común En su momento no existía Y de esto no hace tanto ¿Vale? O sea que esta actualización En su día fue muy grande Actualización grande Y vosotros fijaros Todo lo que incluye Un montón de cosas Habilidades nuevas Objetos mágicos Cómo mejorar los campeones Más recompensas El nuevo comodín Evidentemente de campeones Porque hasta ahora no existía Porque no había campeones Mejoras en la calidad de vida Más oro para conseguir con tus amigos Copiar mazos de TV Royale Que antes no se podía Todo esto que parece muy obvio En su momento No estaba Y lo metieron todo en esta actualización Con lo cual estuvo muy muy bien Esto es un ejemplo de actualización buena Otro ejemplo que he encontrado Es esta Que aquí ya Supercell No le apetecía trabajar tanto Chicos Y ni siquiera dividió La que es la actualización En capítulos Pero bueno Metieron Las recompensas diarias Metieron el monje Que era un nuevo campeón Metieron el fénix Metieron el quasso al Trophy Rock Y las ranked Que son nuevas Y es lo que os digo Seis minutos Las ranked estuvieron bien No me gustó nunca Que me quitaran las copas No es algo que yo esté Totalmente de acuerdo Pero bueno Metieron las ranked Le hicieron un rework al Trophy Rock El tema es Te puede gustar más o menos Pero está claro que es una buena actualización Una actualización grande En la que metieron cosas Y el monje gustó mucho Y el fénix gustó mucho Cuando meten dos cartas Que gustan mucho Hicieron también lo de crear mazos Y esto es importante Las actualizaciones buenas No son solo Las que meten un montón de cosas Sino las que meten Digamos Features Es que no sé cómo se dice En español ahora mismo Las que meten cosas Que es lo más simple Que voy a encontrar Que mejoren la experiencia de juego Sin ser algo muy relevante Por ejemplo Las recompensas diarias Lo que metieron antes De poder copiar mazos De Trophy Royale Lo que metieron También Aquí por ejemplo Del creador de mazos Todo eso Mejora la experiencia del juego Nunca te acuerdas De cuándo lo metieron Pero estaban aquí Por ejemplo La Hucha Yo creo que no la he usado En mi vida Y no conozco a nadie Que la usa Nuevos objetos mágicos Todo lo que quieren meter Etcétera, etcétera Aquí a lo mejor Vemos algún spoiler Que no habíamos visto en su día Mira el gran minero Aquí pim pam Pero bueno Seguimos Y una cosa importante A destacar en Clash Royale Todo lo que vemos hoy Que sale en el juego Está diseñado desde hace un año Por lo menos Entonces No pueden sacar cosas Con mucha antelación Porque lo tienen diseñado De antes ¿Vale? Eso es importante Y empezamos Con el declive Y la decadencia de Clash Royale Fijaros el cambio chicos 1.31 dura este vídeo Nivel 15 Coming to Clash Royale Esto fue de las peores cosas Que sacaron Porque las sacaron después De un Slash Royale Fijaros que vienen ya La forma Fijaros en Yo que sé La expresión facial ¿Cómo se expresan? Es como que están asustados De decirlo incluso Atentos Nivel 15 Con los comodines de elite Esto cuando lo sacaron Fue un Para abajo De Clash Royale No sé si la peor Pero de las peores noticias De Clash Royale Sí Tengo tres seleccionadas Como las peores Esta sería mi top 2 Creo yo De las peores que sacaron El tema del nivel 15 Pero aparte es que La expresión corporal Se les nota como asustados De dar esta noticia ¿Sabes? Como que ni a ellos Les gusta demasiado Fijaros que no es Ni siquiera muy reproducido Que les da un poquito de miedo Y que además Un minuto O sea esto es Para mí es una vergüenza Personalmente De hecho fijaros Que solo tiene 500.000 visitas Y los otros tenían 14 millones Bien vamos ahora con un mix Esto no es Ni actualización corta Ni es que fuera mala en sí Como idea Pero la ejecución es malísima Guerras de Clanes 2 Esto lo El problema es que lo anunciaron Como la mayor actualización De la historia ¿Vale? Incluso a nosotros nos dijeron Vamos a sacar la mayor actualización De la historia Guerras de Clanes 2 Renovadas Increíbles Os recuerdo el hype Que hicieron con el barco Llegando a un sitio Etcétera Etcétera Y la verdad Yo no sé si vosotros Jugáis Guerras de Clanes Yo juego Guerras de Clanes En Clash of Clans Todos los días Un día sí Un día de descanso En Clash Royale No lo juego nunca No quiero decir con esto Que sean malas Porque a lo mejor A alguien le gustan Pero para mí son malas Oye ojo Para mí sí A mí no me gustan nada Creo que no son buenas Creo que las recompensas No están mal Pero no sé No sé O sea de todo el potencial Que pueden tener las guerras De clanes en Clash Royale Yo que sé Enfrentaros a un megaboss Juntos No sé Algo único Algo diferente Esto no hay por donde quitarlo Entonces claro Como lo vendieron con la mayor Autorización de la historia Sacaron el trader Que no es tan mal La actualización fue solo para guerras Del clan Y no sacaron nada más No hubo otro sneak peek No hubo nada más Solo fue esto La gente se quedó muy decepcionada Porque claro Tú solo sacas una cosa Ehh Choca Y choca mucho Pero bien Voy para la que para mí Es la peor actualización De la historia de Clash Royale Un minuto De vídeo de actualización Después de cinco meses Esperando O seis Me sacan una actualización Que se llama Update for Loser Actualización para perdedores Para mí Para mí Esta es la peor actualización Que sacaron Vamos a por el contenido Y por lo que metieron Después de seis meses Por el contexto De cómo se encontraba Clash Royale Me sacaron este tremendo mojón Entonces No sé No sé si es que no tenían nada Que sacar en su día Evidentemente Esto es una opinión Subjetiva Es la mía Así que vamos a ver Recompensas para perdedores y más Gana Los fichas de temporada Por los eventos Incluso si pierdes Vale No me parece mal que lo ganes Pero yo que sé Y luego la tienda de temporada Ya sabemos cómo funciona Que vale Que muy bien también Puedes jugar los nuevos eventos Las veces que quieras Sin perder Yo personalmente Quiero decir No lo haría En el sentido de que Si pierdes Pierdes Si ganas Ganas Si no lo ganas Cualquier otro juego Y luego aparte Anunciaron el pase de diamante O sea Ya no llegaba Con lo que habían hecho Sino que se cargaron El pase antiguo De cinco pavos Metieron este de quince Que era una auténtica basura O sea No sabéis Lo mala que fue Esta actualización O sea Es lo peor Que podían haber sacado Pero horrible Y luego lo de ganar coronas A pesar de que pierdas Me gusta Porque ganas cinco Si te tiran una Y tú tiras tres No está mal Vale No está mal Y si pierdes Según las que te queden vivas Es que tenéis que poneros En el contexto Chicos Que es lo más importante Después de un montón Después de un montón de meses Esperando una actualización De Clash Royale En este momento Que no sacaban nada Deciden sacar Esta actualización Que no tiene nada Pero nada Más que Le quitan el pase de batalla Que había hasta ahora Te meten uno de diamante Y aparte lo dejan caer Tampoco es que lo digan Claro en plan Mira vamos a quitar esto Vamos a meter lo otro Ni siquiera hablan Para contártelo Plan te ponen Te ponen imágenes Con unos textos Que te quitan al momento Y te sacan Lo que te van a meter O sea Esto en cuanto a comunicación En cuanto a contenido Y en cuanto a pay to win Por el pase de batalla de diamante Y por lo que quitaron Del pase de batalla normal Para mí Es con diferencia La peor actualización De la historia de Clash Royale De lejos Pero de lejos Así que chicos Decidme en los comentarios Cuál es para vosotros La peor actualización De la historia De Clash Royale Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido un buen like Agradece Os quiero os adorarlos con ploro Nos vemos en el siguiente Y adiós